...seguro, tranquilo y orgulloso de sus raíces ancestrales. Su renombrado excepción encuesta y extravagante mexicana mantiene vivo este importante legado. La montura pibiana ha hecho amado por su padre Don Pepías en San Antonio, Texas, con cruce forrada y filigrita de pata. El ataque de esta montura es como usted puede ver de gran calidad. Gerardo Lips ha mantenido viva la estampa de la chalería, presentando su fabuloso espectáculo en los rodillos más importantes del continente. Oh, he is a master with a Mexican McGay. Seguro Calvoi drops it from an ocean wing into a Spanish flat. Like a dancing partner. You want to talk about a partner, take a look at that horse. Solid as stone. A platformer. There we go. And at the wedding ring, he drops it back around the horse's head and tail. And pay close attention now to the man's feet work. Saddle horn steps in. Wedding ring. Isn't that something? Isn't that something? Step out there. There's no momentum on the rope. Drops it down nearly to the ground around. Pop over. With a flip of the wrist. He is a technician. He is the excellence of execution. Up and down from a pop over. Rolls over his shoulder. Slows it down like a dancing partner. Speeds it up. Pulls the wind ring. Back over for a Texas tornado. And back down around the horse. Simplemente inadmirable. La rienda a que es los de los que me dice. Es una cuerda torcida de primera de Macri. La material más difícil para controlar. Se dedicó desde un joven al arte de la charlería. Es actor, codero, cantante. Cinco veces charla completo. Su familia con cinco generaciones. Es buen amigo. Es maestro. Y sus increíbles caballos. Qué hermosos. Bien educados. La mejor escuela es un arte coreano. Lo más lento. Lo más difícil. Movimientos como un baile. Como un baile. El abanico. Resortes. Arrancadas. Lo de un redondo. Las nubes. Con lo grado ponga sus manos juntas. Y reciba Chavo. De la creación. De la creación.